Y me va a su cielo Y me va a su cielo Y me va a su mar Y me va a hablar en tal Y cuando te visito Por las noches Y que tú tienes miedo Y te puedo convencer Para que tú me quieras con el sol He andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Para que yo no te libero Y que a mañana te perderá Serás en frente a ella con el sol Y cuando tú estás Mi pobre corazón Me estás pegando justo el bien de lo Y si quieres me tomar Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Y te harás mil pedazos Y si quieres me tomar Mi pobre corazón Y me harás sin pedacos, quererlo. No, 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 no. Estás llegando justo, entiéndelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.